Karin León revela que cumplirá su sueño de la infancia. El suceso del año está a punto de ocurrir y no podrías creer quién está en el centro del escenario. Karin León, el ídolo del regional mexicano, está viviendo un sueño de infancia que está sacudiendo al mundo entero. ¿Te imaginas mezclar el sabor picante del regional mexicano con el rock legendario de los Rolling Stones? Pues deja de imaginar porque está sucediendo. En una revelación que ha dejado boquiabiertos a todos, Karin León ha sido elegido para abrir el concierto de los míticos Rolling Stones en su próxima parada en Arizona, como parte de su gira Stone Tour 2024. Este anuncio es una bomba en la industria musical, demostrando que la música no conoce fronteras y que el talento mexicano está rompiendo esquemas a nivel global. Karin León, con su voz que enamora y sus canciones que tocan el alma, ha logrado lo impensable. Desde cantar en los escenarios más queridos de México hasta compartir reflectores con gigantes del rock, Karin está viviendo una historia de película. Su participación en el State Farm Stadium el 7 de mayo de 2024 no es solo un concierto más, es la materialización de un sueño de morrito, como él mismo lo ha descrito en sus redes sociales. ¿Qué puede esperar el público de esta fusión entre el regional mexicano y el rock inglés? Este encuentro entre Karin León y los Rolling Stones no es solo un concierto, es un evento histórico donde dos universos musicales chocan para crear una explosión de ritmos y emociones. Karin, conocido por éxitos como primera cita y que vuelvas, está a punto de añadir otro logro a su ya impresionante carrera. Este 7 de mayo el State Farm Stadium se convertirá en el punto de encuentro de generaciones y géneros musicales. Fans de todas las edades y de diferentes gustos se darán cita para ser testigos de un espectáculo sin precedentes. Karin León subiendo al mismo escenario que los Rolling Stones no solo es un triunfo personal para él, sino un momento de orgullo y celebración para la música mexicana en el mundo. Este concierto promete ser más que una noche de música, será un evento que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes. La energía del rock de los Rolling Stones, combinada con el corazón del regional mexicano de Karin León, garantiza una experiencia única e inolvidable. Prepárate para ser parte de la historia, porque este espectáculo va a ser legendario. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.